Hola, soy Jorge Salinas, mecenas y miembro del equipo de trabajo de MarginalMedia. El objetivo de este vídeo no es otro que agradeceros por el seguimiento que nos habéis hecho durante este año y medio que llevamos ya de pandemia, sobre todo en la comunidad latinoamericana. Sabemos que estáis atravesando momentos muy duros, atravesando momentos complicadísimos y por ello nuestra intención es seguir generando de una manera mucho más firme nuestros contenidos de denuncia social. Al fin y al cabo lo que queremos es denunciarlos y generar también, lógicamente, un criterio y una reflexión. Somos vuestra voz, no tenemos otra finalidad. Vosotros nos trasladáis vuestras impresiones de lo que está ocurriendo en vuestros respectivos países y nosotros, al fin y al cabo, intentamos dar altavoz a esos problemas que tenéis. Luego, ya por otro lado, también quiero aprovechar para comunicaros que gracias a nuestros patrones dentro de MarginalMedia hemos conseguido mejorar nuestra financiación, lo cual nos va a permitir ampliar nuestro equipo de trabajo posiblemente en editores, posiblemente en diversificación de espacios, nuevos espacios para vosotros que deseamos que os gusten y ya os iremos avisando a medida que vayamos ultimando estos contenidos finalizados. Por otro lado, también tenéis un espacio también nuevo que acabamos de estrenar, junto a Santiago Acera y de la mano también de Itzu Arcadia, que es nuestra editora mexicana, es Lugares Patrimonio de la Humanidad. Ya hemos estrenado uno, concretamente de Tehuacán, y seguiremos lanzando contenidos sobre esta serie que acabamos de estrenar. ¿Qué más cosas? Quiero agradecer también a todos los argentinos, aprovechando que acabamos de editar y publicar el último vídeo, que es sobre Salta y sobre Formosa, la buena acogida que habéis tenido en las opiniones sobre nuestros esfuerzos para llevar este contenido a público, denunciando la situación que se vive allí. También quiero avisar, de alguna manera, a los colombianos, que es el siguiente vídeo que estamos ultimando ya, la situación en Colombia parece ser que es insostenible y también estamos en ello. Nos lo habéis pedido mucho en la caja de opiniones de estos últimos contenidos publicados y vamos a intentar llevar el contenido lo antes posible para que lo podáis visualizar. Poco más. El contenido ha sido corto, conciso, simplemente ha sido informativo y de agradecimiento, por supuesto que sí. Y nada más, simplemente animaros a que tenéis todo esto que os estoy hablando y más en nuestra página web en marginal.tv y también os podéis seguir dentro de Instagram en arroba marginalmedia.tv. Nada más. Hasta otra ocasión. Os deseamos lo mejor desde el equipo de Marginal Media. Hasta otra. Gracias.